Las salinas de Fuencaliente son una de las seis explotaciones salineras tradicionales activas en las Islas Canarias. Fueron incluidos como un sitio de interés científico por la Rey Canaria de Espacios Naturales por su alto valor ambiental y geológico. Como empresa familiar llevamos años trabajando en mantener viva la producción artesanal de sal marina en la isla de La Palma. Reactivamos la Asociación de Productores de Sal Marina de Canarias, coordinamos la creación de la Asociación Española de Salinas Marinas Artesanales y formamos parte de la Federación Europea de Productores de Sal Marina recogida manualmente. Recolectamos la sal sin el uso de maquinaria, esto nos permite minimizar el impacto ambiental y hacer una extracción de unas 600 toneladas anuales de una forma respetuosa con el entorno. Actualmente fusionamos las salinas tradicionales con la gastronomía y la actividad turística. En nuestro restaurante El Jardín de la Sal, el ingrediente protagonista es la sal que producimos aquí, los productos locales de proximidad, así como la pesca artesanal sostenible. Detrás de cada plato hay una historia, una tradición, una pasión y un equipo humano dedicado hacia realidad esta experiencia gastronómica. En las salinas de Fuencaliente queremos poner en valor las tradiciones canarias y dejar un lugar mejor para las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!